Y para todo el mundo es tu grupo, Maren, rico pues No supe comprender cuanto te amaba, aunque ha pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme con perderte, dejaste dulce huellas de mi vida Amor, te pido que vuelvas, me duele tu ausencia, me quiero morir Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta que tú eres mi amor Y en Antofagasta Chile, Juan Luis Comcha, que sabroso Amor, no quise herirte No supe comprender cuanto te amaba, aunque ha pasado el tiempo no te olvido No puedo conformarme con perderte, dejaste dulce huellas de mi vida Amor, te pido que vuelvas, me duele tu ausencia, me quiero morir Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta que tú eres mi amor Tú eres mi amor Y seguimos gozando, oye, Marc Antonio Suárez, con mucho sabor Y tú también, Pedro Atunga ¡Ay! Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta que tú eres mi amor Y seguimos gozando, aunque ha pasado el tiempo no te olvido Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta que tú eres mi amor Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta que tú eres mi amor